La iniciativa popular ha salido un poco consensuada a nivel de todas las plataformas de Euskal Herria. Ayer presentamos en la oficina del censo electoral la totalidad de las firmas. Como todavía no las han consensuado, ni las han visto, ni las han serigrafiado, automáticamente nos van a contar próximamente. Entonces, a lo largo de este año, de la finalización de este año, nos darán ya la documentación de aceptación de las firmas que podíamos tener. Hemos conseguido hasta 7.306. Y ya a lo posterior lo que queda es que el Parlamento se posicione para que podamos ir a intervenir y explicar el porqué de esta reivindicación de 1.080 euros y el porqué de que la gestión la hagamos desde aquí. Salieron 1.080 euros porque la Comunidad Económica planteaba que ninguno de la Comunidad Económica Europea, como mínimo, cobrase 1.200 euros. Entonces, viendo un poco el análisis que hacíamos aquí y sacando datos durante año y medio de lo que nos han supuesto los gastos de electricidad, de teléfono, de alquiler, etcétera, hemos hecho un estudio de año y medio en el cual nos ha dado el tema de los 1.080, 450 al alquiler, 250 a la comida, que son 700, 200 la luz, el teléfono, electricidad, gas, etcétera, y luego quedan 180 para el tema de lo que son impuestos, la ropa, vía besa, medicamentos, etcétera, etcétera. Lo que pedimos es que este proceso desde España no nos lo van a dar y lo que pedimos es que la gestión se lleve desde este Parlamento y que es el que en realidad es el que gestiona el tema de lo que es Nafarroa y por eso pedimos que se gestione desde aquí.